Maravillosa por la gran participación popular. Primero, el 80% del pueblo argentino votando. Nos demuestra el grado de compromiso, de conciencia del pueblo con la democracia. Y sobre todo un acompañamiento masivo a Cristina Kirchner. Yo creo que el gran perdedor es el grupo Clarín, digamos. Sus escribas, Eduardo Van der Koo y todos los escribas que plantearon permanentemente campaña de desprestigio hacia el gobierno en todos los frentes. En el Frente Económico, Político, en la Interna, cuando estaban armándose las listas. En el tema judicial. La campaña de desprestigio lanzada permanentemente. Y dándole aire a la oposición, digamos. A la oposición que quiere volver al gobierno para ajustar, para reprimir. Y para garantizar las ganancias escandalosas de las empresas. A una costa de la pobreza y de la desocupación de nuestro pueblo. Entonces creo que esos fueron los grandes derrotados. Bueno, acá también la mesa enlace, aparte del grupo Clarín. Que convocó a votar en contra de Cristina Kirchner hace una semana. El sector financiero, que no quiere discutir la ley de servicios financieros para poner todo este recurso al servicio de la producción nacional. La UIA, que bueno, nos acompaña, pero también está diciendo que los salarios generan inflación. O sea, acá es un triunfo del pueblo contra las corporaciones económicas. Y las corporaciones tienen que entender que no puede la Argentina hacer negocio exitoso de algunos de ellos que hagan grandes ganancias. Sino que tiene que ser un país en crecimiento, pero con empleo. Y sobre todo recuperando el ingreso del pueblo. Porque habiendo ingreso del pueblo hay más consumo y si hay más consumo hay más producción. Y si hay más producción hay más horas de trabajo. Entonces acá ganó el modelo. Ganó un gobierno que defiende un modelo de distribución justa a la riqueza nacional para todos los argentinos. Ganó un proceso de distribución justa a la riqueza nacional.